La pasión por la música cruzó los caminos de Yayo García y de Miguel Valenzuela, quienes en una fusión de talento presentaron Cartografía, tema original en el que resaltan y difunden los bellos paisajes de Villa Allende en Coatzacoalcos. A través de una entrevista, Yair, nativo de Villa Allende, y Miguel, de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, dieron a conocer a Imagen del Golfo sus intenciones de que Cartografía traspase las fronteras de ambos estados, pues la letra habla del amor, ese sentimiento universal que permanece constante, más allá de las personas y las preferencias sexuales. A mí lo que me fascina es que pude hablar y dar a demostrar los paisajes que tiene Coatzacoalcos y Villa Allende, yo creo que esa era una de las grandes finalidades, de hecho cuando Miguel compuso la canción se inspiró en un lenguaje náutico y queríamos también como que dar a demostrar que en Villa Allende y en Coatzacoalcos tenemos lugares bellos como el río, la playa, las estrelleras. La composición de hecho está situada en esto porque me inspiré en Coatzacoalcos, vi algunas fotos, algunos videos, por supuesto también comencé a ver unas fotos que tenía ya yo, que fue visualmente atractivas y empecé entonces a conectar las mismas ideas. Cartografía le llevó casi tres semanas a Miguel Valenzuela desde la composición de la letra, la musicalización y el concepto para plasmarlo en una canción que reflejara a Coatzacoalcos y el amor en el lenguaje náutico. Y es que esta mancuerna entre Villa Allende y Tuxtla Gutiérrez surgió de una manera peculiar, pues aunque el amor a la música es el primer contacto, Yayo y Miguel se conocieron en Chiapas durante la audición para un reality show. Posteriormente, a través de las redes sociales, conversaron sobre una colaboración que hoy en día es cartografía. Logré conectar muy bien con Miguel, cuando estábamos en el proceso musical yo le pedí algunos sonidos de percusión específicos y me encantó que él también tenía unas ideas bastante parecidas, le conectamos muy bien en ese sentido. Pues las personas siempre están en constante evolución, entonces puede que en un momento se juren cosas que a futuro tal vez ya no se estén cumpliendo. Y la cartografía trata de eso, de un espacio en donde se cree que está el tesoro, pero el chiste es ir a buscar dentro del mismo cartograma siguiendo este orden de factores que la misma cartografía tiene. Cartografía tiene un final inesperado, en el que se busca encontrar el reflejo y la conexión hacia el prójimo, el amor hacia nuestros semejantes. En junio próximo presentarán una sesión acústica del disco Verso Versátil en el Teatro Jaime Sabinas en Tuxtla Gutiérrez, donde ambos interpretarán cartografía que será incluido en un álbum, aunque actualmente el tema se escucha en 38 plataformas digitales como Spotify, Google Music, Desert, entre otras. El mensaje que a mí me dejó es como encontrar un reflejo con una persona con la cual te puedas conectar y no necesariamente puede ser amor como de ligue, como muchos creen, sino como un amor hacia tu prójimo. No importa si los seres existen o no, el amor va a existir siempre. No importa si mañana no estemos, no importa si nacen más personas o no importa si unos lo sienten o de otros, el amor está, la música está y la vida. Los jóvenes entonaron una estrofa de cartografía para que los seguidores de Imagen del Golfo conozcan su propuesta. Es difícil rastrear la constante de tu estela En medio del océano se escucha la campana de barcas a derivar gemidos de maridad y fantasmas de amor Para Imagen del Golfo, Eder López Cabrera ¡Gracias!